El día de hoy estuvimos en reunión con el doctor Diego Seco, que es secretario de la Fiscalía Nº 5 a cargo del doctor Diego Costilla, conjuntamente con los familiares de la víctima. Y también estuvo presente el fiscal general, el doctor Rayalasta, quienes han manifestado que se han puesto a disposición, obviamente, de esta familia, ya que están atravesando un periodo de duelo, por el, obviamente, por el luctuoso hecho delictivo que se está investigando, por la muerte de Angelén, lamentablemente, en Catamarca estamos frente a un nuevo femicidio. Y, bueno, la labor de la Fiscalía, dicho por los profesionales actuantes, es de que van a poner toda disposición a los fines de que se comience a delinear y terminar ya la etapa investigativa de esta situación que se está investigando. ¿Cuáles son los pasos a seguir después de ya de haberse presentado como creyente? Mire, nuestra idea es, primero, que no tuvimos contacto físico con el expediente, por lo cual vamos a, recién mañana, ver cuáles son las medidas probatorias. Si bien el doctor Diego Seco nos esgrimió un cuadro, un cuadro detallado de cuáles fueron, pero queremos ver los alcances de las mismas y ver si es que dentro de estas medidas dispuestas están todas acabadas como para lograr de una vez por todas el encuadre delictivo para la sustanciación de la elevación de la causa a juicio. Ahora, lo más llamativo y lo más importante que tenemos para decir es que el doctor Dayalasta dio instrucciones al doctor Diego Costilla a los fines de que se le ponga a disposición un acompañamiento psicológico a las víctimas secundarias del delito, que es la madre y las niñas de Angelen, a los fines de, por supuesto, prevenir descompensaciones psicológicas que agraven más el cuadro situacional, psicoemocional de las personas. ¿Cuál es la situación justamente de las niñas ahora? Y las niñas tratamos de no determinar o no hablar demasiado en la prensa para que no sean revictimizadas a lo largo de su escolarización y de su transcurrir por la sociedad, ¿no? Para que no tengan un miramiento diferente desde los profesores o desde la comunidad en general. Así que, pero obviamente es algo que van a tener que afrontar a tan corta edad, 6, 7 y 8 años. Así que, bueno, están en manos de psicólogas. Afortunadamente la familia materna ha tomado la guarda de ellos, encabezada por la tía Verónica Díaz, que es la tía que había sido la prima hermana de Angelen. Así que ella, por cercanías y porque es la madrina junto con toda la familia de las niñas, entonces le están dando la guarda necesaria psicoemocional que necesitan las pequeñas.